¡Un, dos, tres, cuatro! Esta noche, en Duro de Domar, ¿el problema es la imitación o la falta de atención? A mí no me gustó. Es muy difícil hacer un homenaje a Sandro sin ser Sandro. Tiene millones de imitadores que son todos malos, porque los imitadores siempre son los imitadores. No te enojes. Es mi vida, es mi pasión. Está muy bien. Poné el micrófono, maestro. 72 años tengo. Empecé a los 20, 50 años. Me compré la casa. Es todo para mí. Es todo. A Nacha no solo no le gustó lo que hizo Samit, sino que dio su opinión sobre los imitadores, que parece que no le gustan. Pero a Nacha le está faltando Happy, loca. No puede ser que es tan enojada por todo. No le gusta. Le está faltando Happy. Le falta Happy. Happy, Happy, Happy. El detrás de las inundaciones. ¿Qué rol juegan los countries y el campo? Hoy se ha privilegiado tanto los campos con el tema de que los campos ahora se agotan en los pueblos. Desgraciadamente todo el agua de los campos es esto. Estamos dando consecuencias. Mucha gente se pregunta qué está pasando con estas inundaciones. ¿Cómo se puede explicar lo que está pasando con el río Luján? Algunos dicen es el cambio climático. ¿Sólo eso o también aquí tiene mucho que ver los emprendimientos urbanísticos que se están realizando en diferentes lugares? Hoy, donde se siembra soja, el agua cae y corre como si fuera un asfalto. Hay que forestar, bueno, forestar una hectárea o dos hectáreas cada cien hectáreas. Oiga, esto es culpa nuestra. A Milita y Osvaldo ahora no solo los unen un tatuaje. Este embarazo que sería positivo para Milita ahora. La fuente cercana a Milita dijo no hay otro candidato posible. Si Milita está embarazada es de... Daniel Osvaldo. En el Día del Trabajador de la Televisión, algunos eligen festejar muy juntitos. Tengo un amigo mío que está enamorado de tú. Ah, no me digas. Ayer me mandó mensaje, pobre, me dice, es muy respetuoso. Sí. Dijo, mandale mi admiración. ¿Y quién es tu amigo? ¿Se puede decir? Después se lo digo. Ah, bueno, bueno. Porque no quiero que más gente acá. Si quieres se lo dice un pelonoso. No, no, no. Yo te lo digo. No, porque mirá si le interesa, ¿no? ¿A quién? Bueno, no sé. No voy a hablar de eso. ¿Estamos ocupados? No, no. ¿Quieres contar algo? No hable de su vida privada. ¿No habíamos quedado que no contábamos nada? No, qué boludo. Uy, perdón, me salió. Habíamos quedado con Julia de no contar nada, pero bueno, se fue de boca. Él está sugiriendo que entre nosotros hay algo. Yo quiero desmentirlo rotundamente. Se va a preocupar mucho más. Yo les quiero hacer escuchar un informe que me gustó mucho, que viene en Duro de Domar, sobre cómo intentan algunos periodistas tratar de juntar de todas maneras a Macri y a Massa. Escuchen unas palabras que dice sobre el final Longobardi respecto de su compañero Lanata. ¿Vas a hacer una alianza con Massa? Pero que él tiene una propuesta y él tiene que defenderla. ¿No pensás que haber logrado por parte del gobierno un 38% después de 12 años de gobierno y de este gobierno es mucho? A todos nos estén preocupados y ustedes especialmente que han sido tal vez los que más han batallado a la hora de la lucha contra el abuso de poder, a los respetos de otra expresión. No porque te jorge acá y sea mi amigo y yo lo quiera mucho, pero la verdad es que el papel que ha tenido Lanata en la Argentina ha sido más relevante que toda la oposición junta. Es muy divertido. Aparte está editado de una manera bárbara y realmente una perlita. El fan de Wanda es Dios en Bolivia. No supimos valorarlo. Contamos acá el otro día que el fan Mariano de la Canal se iba a participar del Bailando Bolivia como participante. En el cual ellos eligieron no queremos que se ha participantes. ¿Viste? Eso lo que está pasando. Directamente queremos que sea jurado. ¿Vos ves que? Así que Mariano de la Canal es el quinto jurado de Bailando Bolivia. ¿Cómo te presentan a vos? ¿Cómo me van a presentar? ¿Cómo me van a presentar? ¿Cómo actor argentino, Andrés? Actuar argentino, y figura, y figura. Te digo que salgo a la calle acá en Bolivia y yo no lo puedo creer Me dicen señor Qué alegría, qué alegría ¿Vos como quién serías? ¿Como qué actor famoso que te persiguen? No, yo acá sería como un Peter Lanzani, ponele Si querés ver todos nuestros informes Ingresá a www.diarioregistrado.com Es el fan de River en Japón Cantaba algo más o menos parecido a lo que cantaba en la cancha Vamos a liberte, ponga huevo Vamos a liberte, ponga huevo Millonario, te pede a ver Ponga huevo, no te pere a ver Quédate a ver, duro de tomar Amén Gracias por ver el video.